Tenemos entre ellos a Arizona, Texas, Alabama, California, Colorado, Florida, Indiana, Iowa, Louisiana, Maine, Michigan, Nevada, Nuevo México y en el estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York como tal. Aquellos estados en que tengan un vuelo directo como Nueva York, Florida o Texas. El turista, por ejemplo, llega a un hotel frente al aeropuerto, por así decirlo. Él entra lo que es este en Google, pone simplemente vacuna vaccine COVID en inglés, obviamente. La principal que te va a aparecer es la del gobierno de los Estados Unidos. Si nos vamos al caso específico de Florida, tenemos en el sitio web de myvaccine.fldflorida.gov. Aquí uno requiere preregistrarse. Preregistrarse. Y una vez que estás preregistrado, ya agendar tu cita. También puedes acceder lo que sería, porque ya también están aplicándolo lo que es en CVS, que son farmacias, en Costco, en Walmart. Ellos también tienen ese servicio. Vamos con boletos, hoteles, a los traslados, si es necesario una renta de vehículos, seguro de viajes. Le podemos también dar este asesoramiento para indicarle cómo tiene que hacer su registro y que pueda obtener la cita formal. El tema de lo que es la revocación de la visa, no, porque eso ocurrió antes de lo que es el tema de que se aperturara como tal la Florida para el tema de vacunas. A la persona de migración le indicas que vienes por turismo y vengo a aplicarme también la vacuna. Voy a aprovechar de realizar algunas compras, a visitar la ciudad, etc. ¿Qué es lo importante en este momento? Principalmente lo que es el pasaporte. En este caso, para ese menor de edad, lo que se requiere es que el padre o el responsable saque la cita de la vacuna, complete en este proceso el consentimiento escrito de que es el responsable del niño, y luego acompañar al menor al lugar de vacunación. Por lo general, los paquetes que se están armando son de cuatro días y tres noches. Si es que el cliente busca solo el paquete sin boleto, el precio va, inicia en unos 193 dólares a Miami. La Johnson & Johnson, que sería una sola dosis, nosotros recomendamos que sean cuatro días y tres noches, o cinco días y cuatro noches, en tal caso para que el día que llegue él tome su cita en ese momento, se le traslada al hotel. Verificamos el tema de llevarlo al centro de vacunación, dependiendo de cuándo se le agente la cita. Pero un precio aproximado puede ser entre los 700 o 800 dólares. Ya está incluido lo que es el ticket aéreo. Estos precios te hablo de a partir de junio en adelante. Personas que quieren salir mucho antes, obviamente el precio va a encarecer, porque ya lo que es el tema de la disponibilidad aérea es un poco más reducida.